Y a continuación la comunicación de Carlos Jesús, Morán Sánchez. La huella del visitante en el Museo de Antigüedades de Mérida. El libro de firmas 1930-1937. Hola. Buenos días. Yo quería dar las gracias a la organización del Congreso por aceptar la comunicación, como no. Y aunque el tiempo es muy reducido, me he traído un guión para intentar ceñirme a los diez minutos. Sí. Para centrar el tema, primero tengo que hacer una pequeña introducción del contexto. Entre 1910 y 1936 se desarrolla en Mérida una cosa que nosotros hemos denominado un proyecto arqueológico global, cuyos impulsores son el arqueólogo José Ramón Mélida y el erudito local Massimiliano Macías. Los factores de globalidad del proyecto pueden resumirse en dos aspectos principales. En primer lugar, su filosofía engloba a todo el yacimiento emeritense, aunque integra como elemento central el conjunto formado por el teatro y el anfiteatro. En segundo lugar, aúna desde su comienzo una serie de intervenciones que, con la arqueología como base, se desarrollan de forma paralela, esto es, la reconstitución, la difusión, la puesta en valor de los edificios y su consecuente promoción turística. De este modo, las excavaciones arqueológicas que comienzan en el teatro continúan en el anfiteatro y se extienden posteriormente al circo y a otras áreas de la ciudad, englobando, por tanto, todo el yacimiento tal como se entiende en la actualidad. Otra de las intervenciones dentro de este proyecto global es la reconstitución del Frente Escénico del Teatro, que tendrá un gran impacto. Desde el comienzo de las excavaciones, José Ramón Mélida ya se plantea esta posibilidad. Este proceso, no obstante, comenzará a gestionarse en 1919 y será ejecutado, entre los años que se puede ver en pantalla, por el arquitecto sevillano Antonio Gómez Millán. La verdadera recuperación del teatro como escenario se producirá en 1933, cuando se plantea la puesta en escena de la media de Seneca traducida y adaptada por Miguel de Unamuno. La representación, con la conocida actriz Margarita Sircu en el papel de MDA, está alentada y financiada por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, convirtiéndose así en un reflejo de la ideología republicana. Este evento alcanzó un gran éxito y marca un punto de inflexión en el proyecto global debido a su gran repercusión social a nivel nacional e internacional. Se convierte, además, por azar, en un homenaje a los arqueólogos, suponiendo el broche final de este proyecto global para ambos, pues José Ramón Mélida fallece en diciembre de ese mismo año y Maximiliano Macías pocos meses después. Esta actividad, junto con la Semana Romana, que tendrá lugar el año siguiente, en 1934, constituyen la semilla del actual Festival de Teatro Clásico. Un aspecto muy destacado de este proyecto global concebido por Mélida y Macías lo constituye la difusión. De este modo, cuando comienza a aparecer la escultura del Frente Escénico y, entre ellas, la estatua de la conocida como Ceres, Mélida se afana en publicar rápidamente en diversos medios la fotografía y la descripción de la pieza. Pero no solo eso, sino que se encargará de que esta y otras piezas procedentes del Museo de Antigüedades sean vaciadas y llevadas a la Exposición Internacional de Arqueología, que se celebra en Roma en 1911, apenas unos meses después de empezar las excavaciones. Las estatuas emeritenses cobrarán un protagonismo muy especial en la Sala Hispania, como puede apreciarse en una de las pocas fotografías que se conservan de este momento. Se distingue la estatua de Ceres en el centro y otra estatua de Agripa, también procedente de Mérida, en una esquina. Esta información la estamos analizando dentro del proyecto que se está coordinando desde el IAM y que tienen ustedes en pantalla. Hay que señalar que la toma de conciencia de la importancia que tienen los restos arqueológicos para la llegada del turismo es advertida tempranamente como una fuente de ingresos por el Ayuntamiento emeritense, que comienza a realizar los primeros planos itinerarios y a lanzar campañas de promoción, incluyéndose el museo como uno de los puntos indispensables de la ruta turística. Creo que se puede ver en el número 8. En cuanto al museo, desde antes incluso de que se comenzaran las excavaciones arqueológicas, se plantea, por parte de Masibiliano Macías, la realización de un inventario de piezas que hasta ese momento no existía. El Museo de Antigüedades estaba constituido por una colección de diversas piezas que habían sido rescatadas en distintas obras públicas y privadas de la ciudad. El trabajo de inventario catalogó más de 500 objetos, una colección que se verá exponencialmente aumentada con el inicio de las excavaciones sistemáticas en la ciudad que tienen lugar en los años posteriores. Las instalaciones de este primer museo eran claramente deficitarias y se limitaban a dos habitaciones dentro del complejo del antiguo convento de Santa Clara. Tras varios años y distintos intentos, Mélida y Macías consiguen que se destine un mayor espacio a esta colección, contando para ello con la nave principal de la Iglesia de Santa Clara. Entre 1929 y 1930 se acomete la remodelación y la reorganización de las piezas, atendiendo a nuevos criterios museográficos en los que tuvo un gran papel Mélida, e incorporando los nuevos hallazgos que se van produciendo en las excavaciones. Una vez concluida esta nueva instalación y siguiendo los criterios de difusión y promoción turística, se incorpora al museo un libro de firmas para que los visitantes puedan plasmar su opinión. Este libro de firmas se complementa con el que se sitúa en el teatro y el anfiteatro con la misma finalidad. Estos soportes, los libros de firmas, han pasado prácticamente desapercibidos hasta este momento en que algunos estudios, como los desarrollados para la necrópolis de Carmona o para Altamira, están incidiendo en su valor histórico. Constituyen una herramienta de trabajo que ofrece interesantes datos sobre las dinámicas de las visitas, convirtiéndose en una auténtica radiografía de la sociedad de ese momento. Así, uno de los datos que más llama la atención es la numerosa afluencia de personas, no solo de ámbito local o nacional, sino de diversos orígenes a nivel internacional, en un momento en el que los medios de transporte aún están en proceso de consolidación y apenas si se han establecido las primeras líneas regulares de autobuses. Abro paréntesis, creo que somos la única comunidad que todavía no tiene AVE, se tarda cinco horas en tren de Madrid a Mérida hoy. Esta presencia internacional supone una inversión importante de tiempo y dinero, lo que significaría una selección previa de los destinos a visitar que incluyen Mérida y su museo en esta ruta. Otras firmas nos hablan de la presencia de agentes relacionados con la promoción turística, como José Villalba, del que conocemos que era delegado del Patronato Nacional de Turismo, o de cómo se interpreta Mérida como una escala de turismo obligada en este momento. La presencia de medios de comunicación indica el alto interés que Mérida y su colección arqueológica sustidan. Un interés que atrae, lógicamente, a los estudiosos de la arqueología, pero también a otras personalidades destacadas de la cultura, la ciencia o la política. En relación precisamente con la política, podemos constatar la presencia de Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública de la República, que fue el impulsor de dos de los mayores hitos de la promoción del yacimiento melitense, el parador de turismo y, como ya hemos comentado anteriormente, la representación de Medea en el teatro romano. Su firma en este libro de visita, relacionada con la inauguración del parador, por la fecha, nos permitió interpretar un adamnatio memoriae que habíamos detectado en el libro de firmas del teatro y del anfiteatro, analizado en el contexto de nuestra tesis doctoral. El nombre tachado, aquí, y la coincidencia de los rasgos y de la fecha, aclaró la identidad del personaje que se ocultaba bajo el tachón de tinta, que es un ejemplo, al fin y al cabo, de cómo también la tensión política que se vive en estos momentos se refleja en los libros de firmas. Como último ejemplo, y a falta de tiempo suficiente para realizar una exposición más completa, citamos las numerosas firmas que hacen alusión a visitas repetidas o a la intención de regresar al museo. Estos ejemplos ponen de manifiesto que el museo se ha convertido en este momento en un centro de visita obligada dentro de la ciudad. Por otra parte, nos muestran cómo una colección de piezas dispersas se transforma en un museo que acabará convirtiéndose en el actual Museo Nacional de Arte Romano. Gracias por su atención.